Una mujer es la tercera persona fallecida por el coronavirus en el norte de Italia, donde se registran más de 150 contagios, lo que ha llevado a las autoridades a extremar las medidas para evitar una mayor difusión y se han suspendido todas las manifestaciones públicas y cerrado escuelas y universidades. El concejal de Bienestar Social de la región de Lombardía, Giulio Galera, comunicó en una rueda de prensa que la tercera víctima es una mujer anciana que se encontraba desde hace tiempo hospitalizada en el Departamento de Oncología del Hospital de Crema, en Cremona, y que había dado positivo al virus. El Ejecutivo italiano aprobó el sábado un decreto ley en el que se prohibía la entrada y la salida de los cerca de 50.000 habitantes de 10 municipios de Lombardía y uno del Veneto, considerados el epicentro del brote infeccioso. Pero el temor a que la difusión sea mayor ha llevado a las regiones de Piamonte, Lombardía y Veneto a medidas extraordinarias durante al menos la próxima semana, por lo que se han suspendido todas las ferias, eventos, como el Carnaval de Venecia, manifestaciones culturales y deportivas, y cerrado museos, escuelas y universidades. Italia intenta ahora conocer el origen de este foco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!